Lástima noche Que voy a sufrir por este amor Quiero despertar Mirando a las estrellas otra vez Hoy van a brillar Los cielos que me han visto padecer Creo que soñar Los besos que me has dado por el amor Voy a llegar a alcanzar Para jugar mi pobre corazón Voy a quedarme solo, 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 solo y vivo Dejando que se pierda poco a poco O en el olvido Ay, vení que la maldita luna Morre en mi pecho este dolor Ay, vení esta última noche Que voy a sufrir por este amor Yo voy a sufrir por este amor Que voy a sufrir por este amor Yo voy a sufrir por este amor Yo me he traído por este amor